Hola amigos, muy buenos días. Esta es la presentación breve del equipo GPS de 4,3 pulgadas que viene cargado con la aplicación Enripe. Vamos a ver rápidamente qué es lo que trae el equipo, dado que Mercado Libre nos da muy poco tiempo para poder hacer un video decente. Trae el manual de instrucciones rápida, trae también el holder o sostenedor, el holder que va a la carcasa, el manos libre estéreo, trae también el cargador para el auto, cable mini USB y el cargador para la corriente. Son todos esos accesorios los que trae la caja y además por supuesto recuerden que incorpora una cámara inalámbrica para que ustedes puedan ver en 120 grados qué es lo que no pueden ver atrás de su vehículo. Ahora vamos a ver entonces el GPS de 4,3 pulgadas. Recuerden que trae la función de audio-video que está incorporada acá. Esta es la función de audio-video y este es para poder insertar los audífonos. Bien, ¿qué es lo que trae el equipo? Trae dentro de las opciones media, música, video, fotos, libro, flash. Trae varios juegos que podemos ver ahí. En herramientas trae la calculadora y el conversor de unidades. Trae también dentro de instalación, podemos administrar el volumen, calibración, iluminación, información del sistema, idioma, transmisor de FM para que lo sincronicen con su radio del auto. Fecha hora, para poder dejarlo como un almacenamiento masivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos información del GPS y también tenemos la opción de explorador. Este equipo viene desbloqueado para que pueda ser usado como un PC. Vamos a iniciar entonces ahora el sistema Android y vamos a ver una navegación en modo simulado para que ustedes puedan ver que las indicaciones de voz son giro-giro. O en este caso todas las indicaciones que entrega son por voz. Ya vamos a ingresar al navegador. Navegador en Drive. Ahí está cargando el mapa. Vamos a ingresar, navegar, vamos a escoger rápidamente una dirección. Santiago, avenida 10 de Julio, número 367. Se está calculando su ruta. A los 300 metros, gire a la izquierda. Como ustedes pueden ver, la navegación es absolutamente por voz. Tiene algunas opciones. Por ejemplo, pueden ver algunos edificios en forma 3D. Este es el teatro municipal que está cargado en formato 3D. Bien. Y pueden ver todos los puntos que tenemos acá. Son bancos, puntos de interés como restaurantes, etc. Bien, señores. Esa ha sido la breve presentación del equipo GPS con cámara inalámbrica incluida. Ante cualquier duda o consulta, por favor, solo pregunten en la opción de preguntas y respuestas. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.